Música Estamos en Acasuso, en el predio Puerto Tablas, donde funciona viento en popa. Básicamente responde a una necesidad que nos fuimos dando cuenta a través de nuestra experiencia profesional con Cristian, que es ofrecer a los chicos un espacio desde otro lugar, un espacio desde lo social, desde el deporte, y que no segmente a la población respecto de un diagnóstico o la parte terapéutica. Entonces, formulamos esto que es el deporte inclusivo, que en términos muy generales sería el deporte utilizado como un medio para afectar, para producir lazo social. Música El deporte básicamente se traduce en cuerpo y no puede haber una integración real sin poner el cuerpo. El deporte nos da esa plataforma para poner el cuerpo con otros. Eso no pasa con la computadora o en el colegio no pasa si tenemos el timbre, tenemos actividades tan pautadas. Yo desde que los chicos vienen acá siento que la relación es otra. O sea, tienen más tiempo de compartir, el tiempo lúdico lo aprovechan al máximo y es una motivación extra como la que tienen. Fausto y Augusto son hermanos mellizos. Fausto comparte con Augusto parte de su terapia. La acción inmediata que tiene en esta actividad es la de totalmente inclusiva. Ser uno más en la actividad y los logros que tiene de la parte física, emotiva, cognitiva, es otra persona. Hay diagnósticos clásicos, los que están en su mayoría, como TGD, autismo, Asperger. En Viento en Popa lo que ofrecemos es un espacio para todos esos chicos o esa población donde van a ser tratados de otra manera, desde sus posibilidades de poner el cuerpo para hacer una actividad con otros. Música Música Nosotros, en nuestro trabajo de integración, utilizamos tres disciplinas. Estándar Padel o Sub, Kayak o Windsurf. El Estándar Padel es increíble el nivel de propriocepción que generan los chicos. O sea, el equilibrio que hay que hacer sobre la tabla te permite conocer mucho mejor y utilizar mucho mejor tu cuerpo de formas que ni te imaginabas. El Kayak tiene que ver con la resistencia y con el trabajo en equipo, ya que muchas veces en los Kayak dobles hay que estar de a dos y salimos en grupo, con lo cual le aporta todo lo que es grupal. Y el Windsurf, de alguna manera, es la superación de estas disciplinas porque tiene más que ver con la navegación, o sea, ya implica elementos de navegación, que es toda una lectura de los elementos naturales. Y, por supuesto, desde lo físico necesitas mucho más equilibrio, no solamente por el agua, sino por la fuerza de la vela. Y, bueno, fuerza y resistencia. Principalmente esos factores son los que mayor inciden en el desarrollo de la actividad. El río para mí es navegar, ir de paseo y divertirnos. A mí me gusta más el Kayak porque me gusta remar. Es divertido. La paso bien, muy bien. Me entretengo, la paso un rato con amigos. En mi casa me aburro mucho. Obviamente la diferencia de los deportes de agua y los deportes más comunes es el tiempo que conlleva realizarlos, el esfuerzo. Y no es algo práctico o usual. Es una experiencia que la tenés que vivir. Es... Es único. Esta es una actividad muy nueva, a veces un poco desconocida, pero no por eso tienen que dejar de acercarse al río, ya sea en Viento en Popa o en cualquier otro lugar. Se tienen que acercar al río, que muchas veces está oculto y brinda una serie de posibilidades inmensas. Nosotros estamos sacando un módulo de trabajo, digamos, de oferta de Viento en Popa, que son las jornadas, que las hacemos por un día, justamente para que puedan venir a darse cuenta el impacto que tiene en la vida de un chico. Yo lo que veo es que para ellos significa un espacio de libertad, de diversión, de responsabilidad también y de cuidado mutuo.